Buenos días, buenos días, ¿cómo les va la gente? Bueno, andamos acampando por Solís Grande, probando un poco de suerte, a ver si sale alguna carpa, algún sábado, alguna boga, y bueno, estamos ya tirados ahí con la cartita, armada, ahí anda el viejo, acá está el mimoso, el mimoso de la familia, ¿qué pasa mimoso? Y bueno, ahí están las vagas, ahí, ahí están, ahí están, hidratándose. Yo traje, yo traje la rama, ahí va, cague los pedos nomás, cague los pedos. ¿Qué quedamos? Córtese bien ustedes, bueno, vamos a ver si sale algo hoy, hoy sábado, ya tenemos algo medio organizado, ya está hecha la cocina ahí, y bueno, vamos a ver si se puede prender algo, sacamos un dientudo recién, por lo menos carnada para la noche, para probar el bagre, va a dar, así que bueno, les mandamos un abrazo de acá, desde Solís Grande. ¡Gracias! A ver, vamos a liberar esa vieja al agua, ahí va, dale, para el agua, dale, dale, despacito, dale, dale, no, pero ayúdala, juzgala para el agua. Ahí va, ahí va, ahí va, muy bien, muy bien, bien ahí. ¡Gracias! 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 ¡Ruatón! ¡Ruatón! ¡Muayno! ¡Ruatón! Salió la primera Está hermoso bicho Está hermoso bicho Está bien sabido A ver amor, ¿qué te sacaste? A ver qué sacaron A ver qué sacaron A ver qué sacaron ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pesa! ¡Qué lindo bicho! ¡Bien! ¡Bien! A ver, ¿vas de cerca? ¡Opa! ¡Opa, opa! Sí, suegra, ¿sale en esa torta o no sale? ¡Ay, sí, pero no sale! ¡Ay, salen esas tortas fritas! ¡Ay, mira! Y acá está la cocinera Haciendo la torta frita Estamos llenando la olla Porque nos olvidamos de traer una olla Y fuimos hasta Gregorio Azares A conseguir una ollita ¿Eh? Así que en un ratito salen las tortas fritas Me salió hasta un versito Allá va el pelado Con la nieta A buscar agua ¿Eh? Y bueno La carpa esta ya está hecha Esta también Ahí están las chicas Bueno, se sacaron dos carpas Se perdieron otras dos Se viene sacando lisa Unas lisitas para carnada Dos lisitas llevo Dos lisitas Y un dientudo Que anda ahí en la vuelta también Así que bueno Ya tenemos Este Instalado lo eléctrico Pueden ver el foco Deleva ahí Para alumbrar de noche las cañas Ya está todo cableado ¿Eh? Allá está el micrófono Por allá abajo Está todo cableado Ahí ven Todo el cable Pipi pipi Todo el cable listo Conectado ya Todo Ahí ya está la Una de las usodichas Ya abierta Va a ser esta noche Ya está todo conectado Todo prolijito Ya algo de leña y junta también Que había leña seca Había leña Un árbol seco Ya lo estamos aprovechando El paso a limpiar un poco Y bueno Vamos a ver que pasa Si sale algo A ver si Si sale algún videito Como vieron en uno de los videos El pelado se tiró de cabeza Agarrar una de las carpas Pensaron que se había caído No, no El pelado se tiró de cabeza Este con celular Y todo en el bolsillo Y bueno La pudo aguantar ahí Hasta que le di una mano Y bueno Es lo que hay A veces hay que Hay que tirarse al agua Como dije Y bueno Ya están comiendo tortas fritas Ustedes dos Que disparate No Vamos probando la masa Masa cruda Están comiendo Buah Que bien está No Que cocina Eh De cocinar un poquito Deberíamos a ver si quedó bien Estar o no Ah Bien Bueno Así que vamos a ver Que pasa Vamos a ver si sigue La pesca Vamos a ver si sigue Ahora si copiamos el agua con luz ahora Con luz ahi Ya estamos con luz por todo el lado Miren las cañas como quedan bien iluminaditas Bien iluminaditas quedan las cañas Un poco leve ahi Ah empezó a crecer miren como Estaba por allá abajo el agua Empezó a crecer, a crecer, tuve que mandar las cañas un poco más para atrás No, no Ah que? Que pasó? Ay que pasó Ah los campamentos así no se puede Los campamentos así con películas y todo Así es un campamento Es un campamento Ah Ah No, no, no puede ser No, no, no Se modernizaron los campamentos ahora Si No 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 Ahora sí. Están devolviendo. Muy bien, así se devuelve. Para la próxima. ¿En esa? No, no, en esa no sé. No sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé. Bueno, vamos a liberar para que le dé alegría a otro pescador. Gracias, mi amor. Lo que no se consume no se va a estar. Lo que no se consume... ¡Vamos! Chuliana, deja que la pelota pare. Ahí, deja que... Yo soy el pelota oficial, yo soy el juez acá. Espera. Yo pito. ¿Qué? Yo pito. ¿Qué? 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 ¡Golaza! ¡Bien ahí! No, te faltando. Te faltando. No. Dos anchurres. ¡Chope! Ahí. ¡Chopito! No es así nomás Acá hay juego ¡Golazo! Te falta uno, te falta un tiro Más tres goles Se te va a complicar Por eso, y si hace este, son cuatro Por eso Aguante, aguante Esto es, aguante, aguante Chosito Guante, chosito ¡Fuera! Le toca a Amador No es que nada, mira Así, mira, así, mira Así Toma, toma, toma Toma, toma Toma Tema No, te voy a botar No, te voy a botar La parte, más tres, más tres cipollas Unosман Unosm cosmos Unosm minutos Unosmás Esas Unosmás 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 y 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 bueno ya nos estamos yendo dejamos todo limpio limpito como tiene que ser nada ni papel ni bolsa ni nada limpiamos también el pesquero que estaba lleno de de junco y y espinas y estaba medio feo también ya le encajamos machetazo ahí bueno para los pescadores que que conocen esta zona y que vienen bueno les va a quedar más limpito ahora para sacar las bichas porque perdimos en los juncales que habían ahí perdimos como dos o tres carpas no les quedó limpio este así que bueno espero que lo aprovechen mirá de más todo limpito como pueden ver eh responsabilidad si queremos que nos sigan dejando entrar que no cierren ni nada hay que dejar limpio hay que dejar limpito así que bueno gente nos estamos yendo eh le mando un abrazo gigante a todos eh y bueno como vieron en el video este se sacaron unas lindas carpas eh faltó debutar mi 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 burilla que no no se pudo no se pudo este pellizcar pero bueno ya va a haber chance esto recién comience así que bueno les mando un abrazo y como digo yo dulce pesca y bueno será hasta el próximo videito un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo